Desde muy chiquito yo he tenido un vínculo bastante grande con los videojuegos, a mi siempre me han gustado, en cualquier tipo de media, música, película, arte, videojuego, juguete, animación, cualquier cosa, me encanta. Mi guilty pleasure es las películas live-action de videojuegos, ya tú sabes, esas horribles películas, que sí, Resident Evil Walking to Raccoon City, la de Mario Bros., Street Fighter The Movie, yo voy a defender esa película de Street Fighter The Movie, será mediocre, pero Raúl Julia se cargó esa película con la adaptación de Bison. Literalmente Raúl Julia le tuvo que doler la espalda porque se cargó esa película y pues lamentablemente estaba actuando con esa enfermedad, con esa maldita enfermedad, bendito, y se jodió el papel. Pero desde chiquito, de verdad, yo creo que mi primera consola fue un Super Nintendo y un Nintendo 64, entre comillas, eran mías, porque eran de mi hermana, yo y mi papá. Pero, mi primera consola, Sebastián, mi gato, está ruñándome, está haciendo actividades de gato, estoy grabando un video, hijo mío, vuélvete a dormir, vuélvete a dormir. Yo creo que mi primera consola fue un Xbox, tenía como 4 o 5 años, 5 años, sí, porque yo me acuerdo de Revenge of Deceits, ese juego, y eso había salido, yo creo que un mes antes que la película. O sea, que tremendo spoiler, era el juego, aunque tú, si lo jugabas, ya tú sabías el final de la película, sabías lo que pasaba y eso. Bueno, no te iba a sorprender porque es un fucking prequel, o sea que, si viste las originales, sabía lo que iba a pasar aquí. Pero, yo recuerdo cuando yo vi a papi entrando por esa puerta, con esa caja negra grande, y yo, ¿qué caramba es eso? Y yo, oh, bien destacado, y yo, wow, es un DVD, ¿qué es eso? Yo, cuando veo, era un Xbox, era para mí, era como que, por decirlo así, entre comillas, entre comillas no, oficialmente mi primera consola, y yo recuerdo que Match in Heaven me regalaron el juego de Spider-Man con el Xbox, y también traía el bundle con Star Wars, con Tetris World, y yo me recuerdo que eso fue para mí lo mejor del mundo, porque a mí me encantaba Star Wars, a mí me encantaba Spider-Man, así que me regalaron eso, y veían como, como, yo siempre pasaba tranquilo, jugando, no jodía mucho, porque yo cuando chiquito fastidiaba un montón, o sea, siempre estaba haciendo malades, siempre estaba brincando por las ventanas, siempre estaba descontrolado, Era un fucking Wolverine, así que, cuando vieron que al fin había algo que me controlaba, dijeron, hay que aprovechar ese hack, y me compraban un montón de juegos, me compraban casés, a veces me llevaban, que sea GameStop, a coger cualquier juego que tú quieras, y los cogía, Pero había una tienda en específica, que eso era, para mí, bastante especial, y ojo, yo duré con el Xbox bastante tiempo, 5 años, Play 3, yo lo tuve para época de Huevos Shadows, que eso fue para el 2009, 2010, tuve bastante tiempo con el Xbox, Y después de Play 3, yo tuve mucho tiempo con ese Xbox, lamentablemente falleció, se murió mi pobre Xbox, pero sí, volviendo al tema, a mí, a mí era una tienda que me encantaba más que GameStop, se llamaba Play Trade, si eres de la vieja escuela de Puerto Rico, sabes cuál es la tienda que estoy hablando, esa tienda era especial, hermano, hace una falta, ahora mismo esa tienda, Dios mío, no sabíamos lo que teníamos, hasta que lo perdimos, Esa tienda, gente, era lo mejor, tener una super, pero super oferta, y todo era tan wholesome, entrar ahí, eso era un ambiente, bueno, chill, que te transmitían el amor que ellos sentían por el juego, como tú también lo sientes por ellos, Había unas ofertas que a mí me encantaban, había ahora, que siempre era, coge 4 juegos, ¿verdad?, y uno te va a salir gratis, obviamente tú no podías chistes, porque, ajá, vamos a coger el juego de 4 pesos, y vamos a coger el AAA nuevo, el nuevo Call of Duty, el nuevo Grand Theft Auto, Que de hecho, yo vivía en una de esas casas, que el Grand Theft Auto y Call of Duty era un tabú, era un no-no, hasta que, pues, mis primos, gracias a Dios, copiaron ese tabú, porque dijeron, Mira, este, el nene le gusta, no lo asusta, vamos a comprárselo, aunque papi estaba en contra, pero papi dijo, No, no, mince tiene que ser ya grande, tiene que jugar eso, tiene que aprender, que tiene que aprender a ser un macho, o sea, mi papá siempre fue así, como que, Y siempre papi, como que, decía esas cosas entre comillas, pero era para, got my back, como sabés que yo quería ese juego, como que, ah, you started a bitch, yo te tengo, así que, I have your back, vamos a comprarte eso, Yo veo lo que, papi me compró esos juegos así, y me decía, por el amor de Dios, Roberto, no digas lo que, lo que tú veas ahí, no lo imites, y no digas las malas palabras, si dices malas palabras, Y yo me recuerdo que, pues, integras de foto 4, era un juego, pues, de, había muchas palabras puertorriqueñas, malas palabras, por fastidiar, que mami las entendía, Y mami decía, uy, santo Dios, pero que mal ha hablado ese juego, quita eso, muchacho, que si, ponte a jugar otra cosa, que si, esto y lo otro, y me regañaba, Y yo no tenía culpa, yo, mami, que no, yo, 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 yo no producí el voice acting de este juego, y mi gato me está arruñando y jugando conmigo, estoy grabando, hijo mío, Mi querido gato, mi querido hijo, Dios mío, me está arruñando y me está mordiendo bien duro, estate quieto, mijo, que estoy grabando algo, Quiero whiska, te voy a dar whiska, te voy a dar whiska, que tú eres, Team Mervo o Team Switch, como que, Luya, había esa oferta del Playtrade, yo me desvíe bien brutal con el tema, siempre hago eso, Siempre me desvío, nos vemos gato, siempre me desvío a los temas, siempre, esa es mi debilidad, hablo de algo y me desvío bien brutal, Pero yo me acuerdo que había una oferta de videojuegos, pues, como no podía hacerle chis, pues, eran los juegos de 30 y en adelante, Que tenías que comprar 4, eh, yo siempre me recuerdo, que, pues, también habían ofertas, pero, para los más bajos, pero, Si que era el triple A, así, lo más nuevo, gratis, que, by the way, salías perdiendo, aunque no, porque decías, Para la gente coleccionista, eso era excelente, porque si compramos 4 juegos, y, pues, mataba 2 pájaros de un solo tiro, Como que, ah, mira, quiero estos juegos, pero, quiero estos, quiero este otro, y como que, ah, pues, dame, compréme estos 4 y me llevo este, Así aprovecho de un solo viaje, pues, había otras ofertas, que eran los más bajos, ¿verdad? Lo más cheap, y yo me recuerdo que, siempre yo prefería, coger lo más cheap, para tener más cantidad, para tener más diversión, Y esto, porque siempre me compraba un juego, si era, así, de, de, caro, porque, vamos a admitir, son caros, Y, pues, te, si, 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 a todos ustedes saben que, la, 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 los padres de uno, dice, Solamente un juego por cumpleaños, navidades, o eventos especiales, era un milagro de Dios, que en un, un día así, normal, Decían, mira, vamos a comprar un juego de 60 dólares, no, 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 pero, tampoco es así, Porque a mí, a veces, me llevaban casi todos los, fin de semana, a veces, todo, y, sabes, coger, coger juegos, pero, you know, Lower budget, y yo, como que, oh, ok, y, cogí esa oferta, y yo, como que, ok, pues, dame coger cuatro juegos, Taka, 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 eh, dame coger este gratis, pa, y me llevaba uno gratis, mayormente, eran, juegos de Xbox, Y me llevaba uno de 10, pero sí, ahí también, aprovechaba, a veces, cuando, pues, cuando era lo del higher budget, Que a veces, ahorcaba un montón, lo que me daban de reyes, lo que me daban de cumpleaños, ahorraba, para, a, a, aprovechar esas ofertas, Y a veces, pues, me llevaba un juego de Pokémon, porque a mí me encantaba Pokémon, que, de hecho, me da vergüenza, Que yo no me sepa el 80% de los nombres de los Pokémon, soy una desgracia humana, yo lo sé, este, Yo no me sé ni los últimos dígitos del seguro social, así que no me juzguen, yo no me sé, el número de mi tarjeta, yo no lo sé, Yo no lo sé, así que, no me juzguen, yo, yo, yo tengo, como que, poca memoria, algunas cosas, Porque si me hablas de videojuegos, ahí te sé cualquier cosa, pero con unas razones, cosas importantes, no me las sé, Y algunas cosas, algunos detalles, como, el nombre de los Pokémon, no me lo sé, Ahí también Yo me acuerdo que Gracias a esa tienda, mano Ahí también descubrí Uno, también otro De mis videojuegos favoritos El Pokémon Diamond Ay, esa era la mejor Esa era la mejor El mejor gen para mí fue ese Ese gen me tocó a mí El cuarto, ¿verdad? El de Diamond Dios mío, yo me recuerdo El hype, yo me recuerdo Todo el mundo, Walter Me recuerdo con los 10, todo el mundo Y la musiquita, el soundtrack Ese soundtrack siempre lo tengo Siempre lo he tenido marcado en mi mente Y en mi corazón, siempre cuando escucho Una música de Diamond Y Pearl, yo como que Me transporta para esos tiempos Muchacho cuando era chiquito Y, mano Me encantaba Yo no sé cuántas horas yo le metí A ese juego En 10 Yo me recuerdo que siempre A los mediodías O en los eventos familiares Y eso O cuando iba a los parties O algo así Los parties Diablos así bien chiquititos Y yo yendo en party Pero, tú sabes Los cumpleaños que me invitaban Y eso Pues a veces Cuando no quería socializar No quería hablar con nadie Pues me ponían a jugar Me ponían a jugar ese juego Me ponían a jugar El Pokémon Diamond Y pues Siempre estuvo ahí Ese juego Hasta que pues Lamentablemente Se me quedó en casa De mis primos Y lo perdí Sufrí bastante de eso Y yo como que Entonces es Mi Guilty Pleasure De verdad A jugar El Shiny Diamond Y el Brilliant Pearl Para mí No, Brilliant Diamond Y Shiny Pearl Que me pasó a mí Cambié los nombres Es el Mi Guilty Pleasure Entonces si es un juego malo Es el Mi Guilty Pleasure Porque yo jugué Un montón En ese remake Y me encantó Me gustó bastante Lo admito Cójame Y denme Denme encantazo Denme una prendida Pero Si Vieron que me Vio bien brutal Otra cosa especial De Play Trade Era Un ejemplo Yo creo que Cuando salió Black Ops 1 Ese mismo día Ellos Te dejaban Probar ese juego Día 1 La campaña Allí mismo Un ejemplo Siempre era Tú pagabas ¿Cuánto era que pagabas? Yo creo que pagabas 20 pesos Por cierta hora Y te ponen El Playstation El Xbox Lo que tú Literalmente Lo que quisieras O sea Lo que quisieras Y cualquier juego Que tú querías Esa era una excelente idea Para las madres Que Se iban Para Grocery Shop O se iban De Shopping Con la familia Con las amigas Y eso Y entonces Te decían Toma Aquí tienes Quédate ahí Jugando Mientras yo Pues me distraigo Compro cositas Para mí Y eso Tú quédate jugando Ahí Y yo Yo jugué El reboot De Metal of Honor Black Ops 1 Command and Conker Yo lo jugué Ahí también ¿Cuál otro? También Yo jugué Un montón Ahí El Lair También Lo jugué Ahí El Infamous Por primera vez Lo jugué Ahí Y luego Me lo compraba Me lo regalaron Para Reyes Un montón De juegazos Ahí Mano En Playtrade Esos 20 pesos Eran oros Para mí Esos 20 pesos Chacho Literalmente Me lo gozaba El juego de Wolverine También lo jugué Había un montón De juegos Que yo Literalmente No me los pasaba Pero sí Los probaba Los jugaba Y a veces A veces Yo decía Ah pues lo quiero Sí Quiero este Me gustaba tanto Que quería Continuarlo en casa Y pues Yo me lo pedía Para el cumpleaños Yo me lo pedía Para las navidades Y me lo podía llevar O sea Sí me lo podía llevar Sí Pero me lo compraban Y esa tienda Mano Hace Mucha falta Ya que No hay GameStop Y solamente Está Gaming Smile Que Es buena esa tienda A mí me encanta Esa tienda Honestamente Gaming Smile Yo estaba planeando Hacer un video Así como que En donde se consiguen Videojuegos En donde uno puede ir ¿Verdad? Yo soy de la Área Azul Y hay Varias tienditas No te crean Que son buenas Y no es como Todo el mundo dice Que es caro Porque pues Obviamente Si pides Un Play 4 No te va a salir La 200 Obviamente Te va a salir Caro Son De Belén Puedes apoyarlo Local y eso Así que Si me gustara Hacer un video Así que No nos desvíemos Otra vez Haría una falta Bien brutal Play 3 Al día de hoy Demasiado Porque También Los precios Como que Diablo Y las ofertas Y eso Como que Tú decías Como que Como esta gente Se puede mantener En la flota Como se puede mantener En servicio Esta gente Con las ofertas Que tienen Gente Fuera de broma Los Gamecubes Ahí estaban A 20 dólares Los Gameboy A 15 Y yo me recuerdo Eso claramente Porque yo quería Un Gamecube Y pues A mi nunca Me lo compraron No fue por dinero Ni nada Por el estilo Pero me dijeron Ya tú tienes un Play 3 Ya tú tienes un Gameboy Tenemos espacio Para otro videojuego Y pues A lo mejor Te distraigas De tus estudios Y eso Así que pues Yo siempre me conformaba Con lo que yo tenía Y también tenía PSP Dije que voy Yo era un Handheld boy O sea Literalmente Todos los Handheld Yo los tenía A mi me encantaba Pues Yo recuerdo Que se dejaron El Playtrade Y sospechosamente Llegó un GameStop Ahí Y yo Y no sé A mi Si me gustan Los GameStop Pero No era el mismo Vibe No era lo mismo No era lo mismo No sé Me gustaba más Playtrade Honestamente En el sentido Hola gato Otra vez Necesito cumplir Estoy grabando No sé GameStop No sé mano Era un Diferente vibe Era un diferente vibe Y también Con los que contrataron Ahí los empleadores Amargados De la vida Y trataban mal Y eso Y no era como Antes que decían Ah Playtrade ¿Te gusta un juego? Puedes probarlo ¿Te interesa un juego? Puedes probarlo también Y hay oferta GameStop decía Este juego está a 80 dólares Y lo pruebas en tu casa No lo pruebas aquí Lo puedes probar Comprándolo Fíjate Y si no te gusta Te puedes legar De mi tienda Si eran los de GameStop Lamentablemente Ustedes pueden creer Que ahí venden Una camisa Del Dark Knight Que en Amazon Te lo puedes conseguir En 15 pesos Y ellos te lo cobraban A 60 pesos Así que Así eran de los caras Estos imbéciles De GameStop Y siempre Para mí era un momento especial Para mí era un momento terapéutico O sea Me encantaba este momento De la semana De ir Los viernes A una tienda de videojuegos Y solamente verlo Ver las cajas El arte Me encantaba hacer eso El PlayTrail Lo ha sido un montón O sea Yo veía Tatatán Hacia la lista Cuando Ahorraba mi dinerito Iba Y me compraba Los juegos que quería Pero GameStop GameStop Amargo que son Imbéciles Te quedaba un montón De tiempo viendo Y Desespero que son Te decían Si no vas a comprar nada Te puedes ir Ellos eran así Ellos eran ruthless Ellos no tenían corazón Que ellos no tenían Alma Ellos te decían Si no vas a comprar nada Te tienes que ir de la tienda Y yo como que Damn bro Diatre Ok Ok I see you Ok Y pues A veces Ni Ni Iba Sinceramente Porque a mí Como que Me daba llamar Lo mismo Si yo iba Yo iba con mami Literal Porque después Ellos no se iban a poner Frente de mi mamá Porque mi mamá Rápido Pues me iba a defender Y eso Así que si iba a comprar El videojuego Era con ella Estando presente Pero no Yo tampoco GameStop Porque ahí Tuve la época La típica época De todo gamer Que es El bello momento De la obsesión De Assassin's Creed Todo el mundo Tuvimos esa obsesión Con Assassin's Creed No importa Si ahora lo odies Si piensas Que la saga Es una porquería Que de hecho Para mí En mi opinión No es porquería Sigue siendo Igual No igual de bueno Pero si es bueno Todavía Es bueno La saga A mí todavía Me sigue gustando Pero Yo creo que siempre Tuvimos Esa hermosa época De obsesión A mí me tocó Con las de Exxio Gracias a Dios ¿Verdad? Assassin's Creed 2 Yo creo que Fue En un GameStop De San Juan Que yo vi Ese trailer De Revelation Y yo dije Mira ¿Qué tú haces? El gato mío Mira como brinco allá ¿Qué susto me diste Hermano? ¿Qué susto? Sebastián Bájate de ahí Vente No Esa que tú estás Haciendo un espectáculo Cuando estoy grabando Sebastián No hay whiska Para ti No hay whiska Yo me acuerdo que Yo vi el trailer De Revelation Y yo vi confundido Pero no había salido Brotherhood Porque yo veo Que lo que salían anuales Y yo como que Pero no había salido Este otro Que estoy confundido ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué Qué salida yo estoy viviendo? Y pues Cuando yo vi la caja De Assassin's Creed 2 Pues yo pensé Que era Revelation Me for Me for Me for Me for Me for Equivocación Upsi Era En el 2 Era el juego De hace 3 años Y como quiera Me encantó Y también Yo me acuerdo Que Para esa época Ya mi mamá Pues aceptaba Ya se dio por vencido Diciendo Pues en esta casa Ya se permite Call of Duty Ya tus primos Te dañaron Y cogí Warahual Diantre Dios mío Mami Gracias por protegerme De Call of Duty Porque Warahual O sea No Lowkey Bigkey Era Una salvajada Era como Un nene de 8 años No tenía que jugar eso De 9 Perdón 9 años No tenía que jugar eso No tenía que ver Esas cosas Que vi en ese juego Era Literalmente Había misiones Que me dejaron Traumado De por vida Me dejaron Scar Y yo como que Mami te entiendo Y discúlpame Por juzgarte tanto Bueno Y Yo no odio GameStop Por eso mismo Porque también Han He conocido Franquicias Gracias a Esa tienda Ejemplo Los Uncharted También Muchos Muchos juegos El Shadow of the Colossus Dusknooken Un montón La única diferencia Es que no podías Probarlo Tienes que llevártelo Y si no te gustaba Pues lamentablemente Eso no cabía El Prisopecha El Reboot o remake Yo no sé cuál era Si un reboot Desde el 2008 Era Cell Shade Era de Todos son de Ubisoft Viste Como Que sangano soy King Kurt soy Todos son de Ubisoft Pero era el Cell Shade Yo decía El Prisopecha de Disney No ese Disney J.G.Hole Sino Que La estética Y eso Parecía de Disney Que tú quieres hacer Hijo mío Sebastián Estás muy Hyper Cálmate papi Cálmate Estás demasiado Hyper Que te dieron Ciclón Estás muy despierto Esta hora Es dormir para ti Mister Así que Vete a dormir Yo me recuerdo Hallelujah Que me encantaban los Halo Y no podía comprármelos O sea Tienes que esperar La cumpleaños Y yo obviamente Pues GameStop tenía esa póliza De No Ningún menor Puede jugar Puede comprar juegos De M4Mature Tiene que venir Compadre Y cuando yo vi Que Halo 5 Era para Para Team For Teams Yo vi A Jesucristo Yo dije Ese fue Eureka Moment En mi vida Eso fue como que Dios mío Santo Dios Gracias por bendecirme Sebastián Estarte quieto Eso era Para mi El momento Hijos Hijos Son demasiado Desinquietos Eeeh Ese momento Para mi fue Como que Al fin Puedo comprar un juego Que yo quiero Y me gusta Y no necesito Tú puedes ir solo Puedes ser An independent Man I can be a grown up Al fin puedo ir A la cajera Y yo I want this Así me pasa Con los buchantes Eran bueno Eran juegos buenos Y al fin podía hacerlo Yo solo Assassin's Creed Porque tú eras Informatural De verdad De verdad Entiendo que tú Soltabas chocos de sangre Pero en el menú Tú podías quitar ese menú O sea Tú podías quitar ese modo O sea Quitar la sangre Así que pudiste hacerlo T14 Porque tú me hiciste Sufrir tanto Ese era Tantas Tantos juegos Que había en ese juego Literalmente Semanalmente Yo salía de GameStop Un juego de Assassin's Creed Y decía Ah espérate Me compré un juego de Assassin's Creed La semana que viene Sale otro Siempre Siempre salió Un juego nuevo Y yo decía Pero cuánto van a hacerle Esto Madre mía Y Esa Me tocó la mejor época Para mí Sí La época dorada Sí Porque era de Assassin's Creed 2 Brotherhood Revelation El 3 El 3 Black Flag Y después Unity Verdad Yo creo que esa racha Fueron buenísimos Manos Esa era la época dorada De Assassin's Creed Para mí En mi opinión Luego vino mi momento Oppenheimer Mi momento favorito Fue También que tú Podías jugar Con otro Con otra gente En tu propia casa Mientras estaba En otro lado O sea El Online Multiplayer Cuando lo descubrí Dije Wow Que puedo ver Con más gente Sin que estén aquí Y Yo me acuerdo que Mi primer juego Así Online fue Grand Theft Auto 4 Eh Cuál otro El Ya lo cual Era el juego este De Dragon Ball Oh Battleground Creo que se llamaba Oh Infinite Yo no sé Cómo que se llamaba Yo sé que era Un como Él Literalmente En mi opinión El 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 Budokai Literal Para el Playstation 3 Yo me acuerdo que Jugaba un montón Eso ahí Eh El DC Universe También Había un juego De DC Que era Lo mejor Del mundo Mano Esa época También Fue bastante Buena Los juegos Los Pokémon Yo me acuerdo Pokémon Que Tú Tú veías A un weirdo Siempre en una esquina Esperando O Para pelear O para hacer Un trade Y Yo me recuerdo Que ahí Fueron mis Primeros Trash Issues Porque Si tú Dabas Un Pokémon Bueno Ellos Te podían Trollear Con un Magikarp O con Badoof O sea Dios mío Santo Dios Tú eras un loco Si tú Cambiabas Un Rayquiza O un Pokémon Legendario Ahí O sea Literalmente Tú Satanás Te tenía miedo Si tú Hacías Esas cosas En Pokémon Y la época Actual No sé El Play 5 Ha tardado En Arrancar Yo soy más Siempre he sido más De Nintendo Honestamente Siempre Nintendo Serán lo que serán Serán Gritty Serán Torpecí Arruinarán Cosas Que si eventos Y eso Pero siempre En cuestión de video Modicalidad Siempre son Al día Siempre Nunca decepcionan El único juego Así que Pues Te salió Mid Y con ti Eso nos las tragamos Literalmente Jugamos horas Aunque Nos cueste Creer Aunque nos cueste Aceptarlo El Pokémon Scarlet Y Violet Aunque haya salido Pues Medio Medio Unfinished Pero Todo el mundo Tiene una obsesión Con Con ese juego Aunque no Era difícil Aceptarlo Y todo el mundo Decía El juego Es como Trash Pero Yo creo que Es mi Guilty Pleasure También El Pokémon Scarlet Violet Porque yo Juego Un montón Con ese juego Pero Siempre Nintendo Has my back O sea Yo nunca Si un Un juego De Nintendo Vale 80 dólares Yo sé que No me va a doler Porque ese juego Va a ser increíble Ese juego Va a ser especial Sebastián Te caíste del lado Enserio Sebastián También Hijo mío Que hace Dios que tú Caíste en la cama Tú Tienes un peligro Andante Pero si La única compañía Que yo confío Es dar mi dinero Full price En Nintendo Te entregan un producto Bueno y de calidad Aunque sea Como sea Esa compañía Esa compañía Es un descarado Son unos infelices Pero Hacen juegos Bueno Hacen juegos Bueno Ahí están Mis sagas Favoritas Que sí Antes dicho Pokémon Animal Crossing Metroid Serla Últimamente Splatoon Bastante Bueno Esos juegos Mario Bastante bueno Smash Brothers Me encanta Esos juegos de pelea Muchos juegos Manos De Nintendo Que ellos tienen La marca de ellos Es histórico Aunque desaparezcan Ellos van a estar ahí Siempre Porque Siempre La gente Sabe Si tú dices Ah Mario Saben que Siempre van a decir Ah el del bigote Con la gorrita O Zelda Van a decir Ah el nene Aunque erróneamente ¿Verdad? Porque se llama Link Pero dicen Ah el de la capita Verde con la espada ¿No entiendes? Siempre esos nombres Van a sonar Los pokémones Pokémon No van a saber Que es pokémon Siempre Nintendo Va a tener ese gran impacto Y Desde chiquito Siempre Si Siempre he consumido Sus productos Yo me creo que Mi segunda consola Aparte del Envoy El Playstation 3 Fue un Wii Y me tocó Esa época Oscura Para los Wii Enjoyers Que era La época De 2007 y 2008 Que Nadia casi Era como El Switch Entonces aquel Switch En un momento No se pueden conseguir Porque estaban Out of stock Pues Yo me recuerdo Que me pasaba eso Yo lo quería Porque había un juego De Mario y Sonic De Olympic Games Y yo como que Wow Un juego de Sonic Con Mario Como que That's the coolest thing ever Como que Ya tremano Ese grosso A ver A ver Mi vida Me lo esperaba Y eran Unos juegos Olimpíicos Eso es lo más brutal De todos ¿Verdad? O sea Nos ponen a hacer ejercicios Pero que mucho Disfrutamos ese juego Yo me recuerdo Que Pues yo quería El Wii Mi tía Lo consiguió La amo Yo me recuerdo Cuando vi esa caja De Wii Yo floté Hacia donde ella Literalmente Yo volé Hacia donde ella Abrazándola Y no Yo no sabía El juego Que había Dentro de esa caja Cuando Esa caja Y vi ese juego De Mario Sonic De Olympic Games Literalmente Ay Dios mío Fui el niño Más feliz de mi vida Cuando Cuando vi eso Pero Si mano Nintendo Ha estado ahí Ha estado ahí En toda Mi vida Con el Game Boy 10 Este 3DS Ya lo 3DS También Que buena Todas las cosas Han sido buenas De Nintendo Hasta el Wii U Que todo el mundo Dice Ah no El Wii U Es un fracaso Pero tiene Tiene excelente juego Y sabes una cosa Tú no puedes Debatirme eso Porque todos Los juegos De Wii U Han salido Para Switch Y todo el mundo Solo compra Y dicen Que juegazo Así que De donde salió No de una mata De plátano Eso salió Del Wii U Así que El Wii U Era una buena consola Lo que pasa Era Era el soporte O sea Literalmente No le daban No le daban La atención Que requería La gente La gente Como que se olvidó De él No sé Como que para mí La abandonaron En mi opinión Y El juego Que lo mantenía vivo Esa consola Era Bueno El Smash Pero aparte Pero aparte De eso Como que Nadie El Mario Kart 8 Que es excelente Que fue Soltaron el port Deluxe Edition Para Switch La del Wii U Es una buena consola Lo que pasa Es que Pues Tú sabes La gente Repite Lo que Los que Escuchan Y decían El Wii U Es una mala consola Que si Estilo otro Era una mala consola Honestamente En mi opinión Era una excelente consola Lamentablemente Pues Recibió el hating De verdad Que No sé por qué Supongo yo Que por Por el contenido Que tenía No tenía Muchos soportes Y eso Eso es lo que La única teoría Que yo tengo Porque a la gente No me gusta El Switch El Switch Que caramba El Wii U Me Ahí Me Me confundí Un poco Porque el Switch Yo creo que Es la segunda Consola más vendida De la historia Yo creo que Tengo miedo Que la supere O sea Yo creo que El Switch Va a superar El Playstation Honestamente Yo creo que El número de venta Lo va a sobrepasar Porque el Switch No para de vender No para de vender Pero Nada Gente Esto ha sido Un videíto Que quería hacer Hablando de los Videojuegos Hablando de Mi experiencia Que Literalmente Como el meme De Mike Wazowski Que está sentado En una silla Y está hablando Con el micrófono Así yo estoy Así estaba Hablando de los Videojuegos Nada gente Eso ha sido El video de hoy Sebastián Despídate Que nos vamos Así que gente Se me cuidan Hasta la próxima Te lo viviste Si a mí no creía Llegamos con el combo Ready pa' hacerles Una veía Cuidado que tengo Mecha corta Y puede que te explote La encía Prendo fuego Y te quemo Toda la mercancía Mejor pedir perdón Que pa' pedir permiso Me la improviso Que a toda esta gente Le voy contra el piso Si quiere En medio y farsa Les tengo una guisa Mala suerte Con la nena Que dispara Y preciso Mala suerte